Con mucho esfuerzo Con mucho cariño y amor Porque tú lo pedías Aquí está Estrellita de Salcabamba ¡Canta los Periférez! ¡Canta con amor! ¡Para todos los santegueros! Amorcito, cariñito No me dejes, no te vayas Amorcito, junte mi vida No me dejes, no te vayas Sabes cuánto yo te quiero No te vayas, no me dejes Sabes cuánto yo te amo No te vayas, no me dejes Amorcito, santiaguera Nunca te voy a dejar Siempre voy a estar a tu lado Ay amor, amor, amor Viviremos los dos juntos Como siempre lo hemos hecho Viviremos los dos juntos Como siempre lo hemos hecho Amorcito, amor Amorcito, de mi vida No me dejes, no te vayas Amorcito, de mi sueño No te vayas, no me dejes Que no llores, amor Amorcito, nunca te voy a dejar La nueva revelación de Salcabaja Es el concurso musical Vamos solitario Mario Pérez Miranda Estudio de grabaciones Mercurio Producciones Internacionales Amorcito, de mi dueño Amorcito, de mi dueño Amorcito, de mi dueño